Es decir, bueno, si a este tenista le da, por ejemplo, déficit de fuerza y a este otro tenista de mismo ranking similar, edades similares, le da déficit de velocidad, ok, nosotros tenemos que trabajar en el sujeto que tiene déficit de velocidad, saltos orientados con cargas ligeras, y el que tiene déficit de fuerza, hacer énfasis en algunos microciclos de trabajo de fuerza, ese es el razonamiento que yo hacía, como una hipótesis. Y él siempre me dice, y yo a veces comparto con eso, es depende, porque quizás a veces es analizar al jugador, cada jugador es un mundo, y ver si realmente el déficit de velocidad hay que trabajarlo, porque nosotros lo que queremos mejorar siempre es la situación, o sea, de rendimiento en competencia, no mejorar el test mismo. O sea, la literatura dice que quizás achicando el desequilibrio de fuerza-velocidad, es decir, equiparando, hay una mejora del rendimiento deportivo. Entonces, la justificación es tomar este test de cinco cargas para manipular todo un espectro de cargas de todos los jugadores, y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, yo estoy trabajando de a poquito en un Excel, donde vamos a definir qué protocolo usar para un déficit de velocidad, para un déficit de fuerza, o para jugadores que están totalmente equilibrados según la evaluación. Y según las cargas, ¿cómo definís perfil de fuerza y perfil de velocidad? O sea, ¿qué es? Según el tipo de carga que le aplicás, según... ¿Cómo es? A ver, contame un poco más profundo eso. No entendí la pregunta, perdón. Porque, ¿cómo vos definís vos que tiene un desequilibrio en velocidad y no en fuerza? ¿En función del mismo test? Claro, yo digo que a partir de las cargas propuestas, digamos, a partir de ese espectro, yo puedo decir que este jugador tiene déficit de velocidad porque le cuesta manipular las cargas de un 20 o un 30%, tal vez. Y lo mismo para el lado de 40 o 60%. Ahora, lo que hay que definir ahí... Guiándome por la variable que yo utilizo para determinar es la altura, la altura del salto. Yo digo, obviamente, a mayor altura, mayor capacidad, mayor potencia de miembro inferior del sujeto. Digamos, creo que ahí está la... Sí, ¿no sería bueno tomarlo como referencia? Porque vos tenés que definir la utilización de un test y le estás haciendo un anclaje, si querés, para llamarlo de alguna manera, en un perfil de fuerza o en un perfil de velocidad. Y a mí me cuesta pensar que el solo hecho de medirlo a partir de la carga te permite hablar de velocidad o de fuerza, si querés, es una decisión por ahí muy fina. Lo que tendrías que hacer, como es un trabajo de investigación, es encontrar la manera de generar... De velocidad, perdón. De velocidad y de fuerza en el squat jump. Sí, sí, sí. No, de velocidad, o sea, velocidad... Perfecto, pero eso, ¿qué impacto tiene...? Bueno, perfecto. Pero eso, ¿qué impacto tiene en el rendimiento del deportista? ¿De qué manera impacta? Porque, ¿a qué vas con la fuerza-velocidad, digo? Porque, ¿qué es? Fuerza-velocidad no es velocidad. Siempre en relación fuerza-velocidad es más veloz o menos veloz, pero siempre es fuerza. Sí, fuerza está haciendo todo el tiempo. La aplicación de fuerza... No, pero voy específicamente al test. Vos decís, yo le mido 20% y le mido el 60%, listo. En el intermedio, otros, pero que están más vinculados a otras características. Obviamente que la fuerza funciona a partir de otras cualidades como velocidad y resistencia. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, en esa relación que tiene con sus cualidades la fuerza, también, no sé si solo con esa carga vos podés definir algo específico, más allá de que ustedes teóricamente o en la práctica lo están utilizando, o lo están queriendo utilizar. No, todavía no, todavía no. Por eso, o lo están queriendo utilizar. Yo, a lo que voy es lo siguiente. Digo, vos para encontrar esos rasgos, y me estás hablando de tiempo de vuelo, tal vez tendrías que lograr también, y como tenés plataforma lo podrías hacer, medir, por ejemplo, en la comparación del uso, medir, por ejemplo, un dropshank. Medir a través de otras características u otras evaluaciones que te den características de comparabilidad. Porque si vos no tenés comparabilidad, no lo podés acercar a rasgos que vos creés que te está dando. ¿Me entendés? Eso es lo que estoy tratando de llevarte esa... Es decir, mirá... No, no, dale, dale. No, que yo te entendí, porque uno de los mails que cruzamos, vos me habías hecho sugerencias, que la verdad que lo que más quiero es sugerencias, pero digamos, vos me habías dicho, bueno, hablá sobre el SJ, pero también hablá sobre el CMJ, sobre el tema del ciclo de estiramiento-acortamiento en tenistas profesionales. Me decías, compará eso. Pero si yo empiezo a comparar eso, o en este caso el dropshank, o sea, me salgo de lo que yo quiero ir. No, 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 vuelvo, pará, para que se entienda cuál es la idea. Si vos haces solamente el test, por el solo hecho de hacer el test no te da nada. No te da como una característica de decir, mirá, si trabajás al 20% esto, si trabajás al 60% esto. ¿Vos qué tenés que conseguir? Que los tipos que tienen más rendimiento cercano frente a un 20% que a un 60%, tengan una determinada característica. ¿Qué característica tiene ese sujeto? La característica distintiva puede ser la talla, puede ser el tiempo que hace que compite, puede ser, puede haber un montón de variables que influyen. Porque vos estás hablando de utilizar una evaluación. Esa evaluación está contenida también por otras perspectivas y por otros rasgos, no solamente por la utilización de la carga. Si fuese un testeo validado, que ya se está utilizando, que tiene una determinada validación, que te dice que te da algo, yo te diría, bueno, a partir de ahí apliquémoslo, pero veamos también si coincide con el rasgo del deportista. Porque vos lo que tenés que demostrar acá es que ese testeo aplica o te da características determinadas en función de lo que vos necesitás. Y vos no lo vas a definir solamente a partir del testeo, ¿me entendés? O a partir de la evaluación. ¿Vos qué necesitas hacer? Encontrar otros rasgos, un rasgo más. Por eso te decía el contramovimiento, pero puede ser otro. Puede ser comparado con velocidad lineal, puede ser comparado con un testeo de fatiga, puede ser comparado con fuerza máxima, puede ser comparado con... Digo, porque vos estás hablando de balance velocidad-fuerza. O fuerza-velocidad. O sea, entonces lo que vos necesitas demostrar es que el deportista que tiene un determinado rendimiento en el 20% tiene una determinada característica frente a la fuerza y frente a la velocidad. Y el sujeto que tiene un determinado rendimiento en el 60% de la carga tiene una determinada característica de acuerdo a la fuerza y de acuerdo a la velocidad. Es como encontrar esa comparabilidad que a vos te permita decir, che, mirá, a mí el sujeto que cuando a mí me da, que tiene un buen rendimiento con cargas del 60%, yo sé que este sujeto es muy fuerte, pero que tiene problemas con los desplazamientos en velocidad. Suponete, estoy tirando para que entiendas a dónde voy. Sí, no entiendo, entiendo. Pero me saca, me parece, de donde yo quería ir, que era simplemente basarme en la evaluación. Es que no te da nada. Es solamente evaluar, no es investigar eso. Eso es solamente evaluar, Mati, por eso te digo. Porque vos evaluás eso. ¿Y qué me demostrás con eso? ¿Qué demostrás en tu trabajo con eso? No, describo. ¿Pero qué describís? ¿Describo? ¿Qué? ¿Qué describís? Es que lo que te decía anteriormente. Describo cada sujeto, cómo se maneja en ese espectro de curvas de squad champ. ¿Dónde está el déficit de cada jugador? Es por ahí. Es que no podés describir dónde está el déficit. Porque no tenés otro dato que te permita establecer ese déficit. El único déficit que tenés ahí es que el sujeto le cuesta hacer la carga al 40%. Y eso no te dice nada. Te estoy dando un ejemplo. Digo, suponete que te da un déficit malo. ¿Y malo en cuanto a qué? ¿En cuanto a la comparabilidad entre el grupo? ¿O hay datos donde vos te podés comparar los resultados de ese sujeto? ¿O es intrasujeto y lo haces con un sujeto solo? ¿Y aplicás un trabajo para ver cómo impacta y si mejora? Digo, lo importante es no solamente la evaluación. Para que me entiendas de qué se trata investigar, mate, en ese sentido. Si vos querés aplicar ese testeo, o querés demostrar que ese testeo te dan herramientas útiles, bueno, eso lo podés fortalecer o lo podés hacer si vos demostrás que eso tiene un rasgo de comparabilidad o lo podés contrastar con algo. Si vos no lo podés contrastar, si vos no podés generar comparabilidad, es muy difícil establecer un criterio claro de por qué ese testeo tiene tal resultado. Porque si no, simplemente vos decís, tengo 10 sujetos que levantaron mejor el 20% de la carga que el 60%, suponete. ¿Y eso qué te da? Describís que hay sujetos que levantaron mejor el 20% que el 60%, o es un rasgo del tenista, pero no te da nada porque no es un testeo validado, ¿me entendés? Que vos digas, no sé, para ejemplificártelo, vos agarrás el test de Bosco, ¿es un testeo validado? Sí, bueno. Entonces vos decís, bueno, yo sé que mido el squat, sé que mido el contramovimiento, y sé que mido tal cosa, y listo, yo sé lo que me da. Con esto no te estoy diciendo que tomes el test de Bosco, te estoy dando un ejemplo sobre los testeos validados. ¿Qué tiene un testeo validado? Que justifica cada resultado en función de que sabés que cuando un sujeto tiene un determinado resultado, tiene una característica determinada. Vos sabés que en deportes de contramovimiento, hay sujetos que pueden tener muy buen valor de contramovimiento, pero puede ser muy malo su valor de squat. ¿Y por qué sabés eso? Y porque sabés que por la naturaleza misma de hacer un deporte con contramovimiento, con freno y arranque, con cambio de dirección, tiene buen nivel de contramovimiento. Pero también está limitado en función de que su squat es malo. Porque ahí tenés los rasgos más ligados a la fuerza. ¿Listo? Ya sabés que eso es así. Si querés más profundo, porque tendríamos que teorizar mucho más, pero para ponerlo en rasgos generales. Vos sabés que eso, como está validado, te da eso. Ahora, este testeo no es un testeo que está validado en su utilización. No es que vos sabés que un sujeto que tiene déficit al 40%, tiene determinadas características. O un sujeto que tiene déficit al 60% tiene determinadas características. ¿Eso no está validado o sí? No, el perfil aparentemente de validez tiene. Son los estudios que yo presenté, que habla siempre el mismo flaco, que es Jiménez Reyes, junto con el francés, con Morín, con Samosino, tienen una secuenciación de quizás 6, 7 artículos publicados, donde muestra que el test está validado científicamente, que lo han probado hasta incluso con una población no de gente sedentaria, o sea, deportistas, gente entrenada. Habría que conceptualizar entrenado, pero gente que hace deporte y demás. Perfecto. ¿Y qué dicen los trabajos en cuanto a según... ¿De qué se trata tener un déficit? ¿O cuál debería ser la curva adecuada? Digo, en función de eso, eso me interesa. Vos me decís, es un testeo que se está usando, que está validado, listo. Entonces ya tenés con qué contrastar, porque tenés datos con los cuales vos contrastás, y vos sabés que tiene un determinado resultado, y generás un perfil fuerza-velocidad en función de contrastar con datos que ya se construyeran. Eso está bien también. Por eso lo que yo te decía en las correcciones... Ahora de memoria los papers no los tengo, pero hay una gráfica muy clara, donde hay un eje, hay curvas, y donde presentan dos modelos muy claros, que dice Player A, Player B. Y en uno marca el espectro de la curva, en el otro también, y presentan los dos sujetos con las mismas cargas, y señalan, de acuerdo al espectro de la curva, qué jugador tiene déficit, como te dije antes, déficit de velocidad o déficit de fuerza. Entonces, los datos te los presenta el artículo. A partir de ahí, concluye que al jugador que le da 137% de FIMB, que era el desequilibrio, habría que orientarse a cargas ligeras, y al revés con el de fuerza. Es como que los datos y la evidencia científica está. A partir de ahí, toman decisiones a la hora de decir, bueno, una de las decisiones que tomaban es, bueno, si achicamos esa brecha, mejoraría el rendimiento deportivo. Esto es lo que estos muchachos nos dicen en esos artículos. El tema es, bueno, archico ese desequilibrio, mejoro lo que mejor tengo, entreno lo que peor tengo, son decisiones. Por eso, lo que yo te decía es, este perfil de fuerza-velocidad, que está validado, o sea, para vos no está validado, pero hay... Yo no dije que para mí no está validado, lo que te estás preguntando es si está validado. Está validado científicamente. Está validado científicamente. Digo, no sé si... O sea, son seis, para ser preciso, son seis o siete artículos que hablan de lo mismo. Hablan de la individualización de las cargas, en base a este perfil de fuerza-velocidad. Este perfil de fuerza-velocidad, en Squat Jump, en este caso. O sea que lo que te dice el resultado, es que tiene que haber una relación determinada, porcentual, entre los valores que se establecen en el testeo. Sí. Y te dice... Bien, no, está bien. Ahora, ahí empezamos a encaminar el tema de la evaluación. Perfecto. Si esta evaluación tiene evidencia científica, quiere decir que hay datos sobre el tipo de resultados que se obtuvo, tanto en personas entrenadas, como en personas poco entrenadas o desentrenadas. Digo, por lo que vos me contás, fueron publicando con distintas poblaciones. Vos lo que estás haciendo en este caso, es mostrar cómo esta evaluación, podría tener, podría producir algún tipo de perfil, sobre los tenistas profesionales o sobre los tenistas rankeados en un determinado ranke. Ojo, este es el tema de mi estudio de investigación. No estoy diciendo, no estoy diciendo que trabajar el déficit de acuerdo al perfil que te dé sea la solución mágica. Esa es una segunda discusión, esa no es la discusión de tu trabajo. Por eso, por eso, pero mi discusión de mi trabajo es esta, la que te estoy planteando. Sí. Nosotros sabemos que es algo más de todo lo que tiene que integrar a la preparación del deportista. Eso desde ya. Desde ya. O sea, esto es análisis de un squat jump con cinco cargas y para todos los tenistas, para después prescribir de manera individual esa área, esa parte. O sea, squat jump. No voy a obtener un resultado en squat jump y después traslado protocolo a CMJ. No. Lo que yo te decía es, a ver, como no tenés, por ahí yo me malinterpreté o me malexpresé con la idea. Cuando uno te pide otro estudio, no es que aplicás el mismo protocolo de hacerlo con cinco cargas con un contramovimiento. Sería una locura. Lo que yo te estoy planteando es que, por ejemplo, vos, el squat, lo vas a medir con cinco cargas. pero también estaría bueno encontrar que podría, como te dije antes, si vos encontrabas un trabajo o un testeo que podría ser fuerza máxima, si querés, por dar uno ahora rápido, que te genere una vinculación con algún rasgo de los cuales vos estás vinculando. A eso me refería. Que eso le daría más profundidad a tu trabajo más que solo describir el perfil. Pero, si vos realmente querés solo describir el perfil y tenés para contrastarlo, porque por ahí hay una parte, por eso me decía que por ahí me malexpresé, que por ahí la pasé muy rápido. Lo que yo te digo es que necesitas, para trabajar sobre una evaluación en un trabajo de investigación, necesitas la comparabilidad o necesitas el poder contrastar con otros datos. Ya sea intragrupo, que creo que sí te lo dije eso, que ya sea intragrupo o ya sea intergrupo. Si vos tenés los datos de estos estudios de investigación y alguno de los estudios aplica a tenistas o a deportistas de un determinado nivel, para que puedan ser semejantes a la población con la que vos vas a trabajar, a la muestra con la que vos vas a trabajar, sería ideal. Y si no fuese así, habría que encontrarle la vuelta. Entonces vos ahí sí tenés un trabajo de comparabilidad con los datos que ya extraes de los estudios. Sí, yo es que en realidad mi trabajo es descriptivo. Es que el otro también es descriptivo. No, no, totalmente, totalmente. Pero le digo, como objetivo, yo puse en objetivo general determinar el perfil, etcétera, etcétera. Y como objetivo secundario o específico, una de esas variables era comparar pero ese perfil entre sujetos. Digamos, hago una comparación, pero siempre abordándome a este perfil. No sé si me... Sí, bien. Comparar ese perfil entre sujetos está bien porque es una de las cosas que tenés que hacer. Ahora, vos lo que establecés ahí es un promedio, si querés, y ponés el máximo y el mínimo de los perfiles que te aparecen dentro del grupo en el que vos estás trabajando. Esa es una cuestión y está bien que pase. Pero también necesitas, y vuelvo con esta idea, de tener algún dato de contrastabilidad. Que puede ser que te apoyes en datos que extraés de estos trabajos de investigación, lo cual, vos decís que los tenés, está buenísimo si los pudiste descargar, si están en el trabajo. Yo no recuerdo haberlos leído, pero por ahí se me pasaron a mí. Digo, si vos tenés estos datos de contrastabilidad, está buenísimo y ya está, no hay ningún problema. O sea, lo que tenés que hacer es mostrar cómo esas curvas que vos me decís que están en los gráficos tienen algún tipo de semejanza o no con estos perfiles que vos buscás. Y vos lo que estás mostrando es que este tipo de evaluación te da un perfil determinado del tenista promedio. ¿Listos? Varón y mujer, si tenés, y si no varón o si no solo mujer, digo, no importa. Pero te da un perfil determinado. Entonces, en tus objetivos, estas son todas variables que vos vas a trabajar. Una de las correcciones que te hacía o sugerencia que te mandaba era esta. Es, en los objetivos, todos estos rasgos tienen que estar. El de la comparabilidad entre sujetos, está. El de comparar con datos o contraste... Sí. Perdón, eso es lo que no entendía. A mí me hacía mucho ruido, cero experiencia en un trabajo de investigación, pero me hacía mucho ruido que estas variables mencionadas, como la edad, el ranking, etcétera, se describan en un objetivo. En un objetivo no va a objetivos, esto no va en otro apartado. Esos son objetivos. Porque son objetivos... Son los objetivos específicos, pero yo puse comparar, no recuerdo exactamente, comparar los perfiles intersujetos o entre chicos de diferentes rankings, edades, había puesto algo así. Dentro de ese apartado de objetivos específicos, ahí tengo que mencionar las variables desarrolladas. Vos pensá esto, los objetivos específicos son el producto que vos buscás de tu trabajo. Entonces, entre todas estas cosas que vos mencionás, una de las que mencionás que está muy bien, que es generar esta evaluación, evaluar con las cinco cargas, eso está como objetivo específico, está bien. El otro es identificar, porque vos lo que vas a hacer es identificar, identificar en la relación intersujeto las curvas del perfil fuerza-velocidad. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer es identificar, es caracterizar, porque justamente yo sé que estás en un trabajo descriptivo, por eso por ahí tenés miedo que yo te corra de ahí, yo no te estoy corriendo de ahí. Yo lo único que digo es que vos para hablar de perfil tenés que tener, si no tenés comparabilidad con el estudio, como en este caso decís que sí lo tenés, entonces te podés apoyar ahí, si no tenías que generar algún testeo que a vos te permita generar un rasgo de fuerza o un rasgo de fuerza-velocidad, ya sea un trabajo de fuerza explosiva, como podría ser un dropsham, un balístico, como podría ser un trabajo de fuerza máxima, pero eso después lo que te permite es decir, mirá, este sujeto tuvo esta curva y tiene desde la característica fuerza-velocidad tiene estas características particulares, o en el dropsham tiene un Q de tanto, o en el, a vos lo que te permite es establecer también ciertos rasgos de ese deportista, pero, insisto, entre los rasgos vos ponés, ranking podría ser uno, tiempo dedicado a la competencia podría ser otro, porque tal vez la curva tiene algún tipo de característica que se asemeja, porque por más que sea descriptivo esto lo tenés que hacer, que es una relación entre variables, todas estas son variables que vos mencionás, la edad es una variable, el género es una variable, la talla podría ser una variable. Vos decís que me meta con el género, porque el género como mucho pueden, si es que están en ese momento, porque por ejemplo Nadia ahora está en España, ella hace base en España, a mí me encantaría que Nadia Apodrosca siendo número uno participe de ese trabajo, pero como muchos serán tres chicas, el tema género también lo tengo que tocar. Es que deberías distinguirlo, sí, deberías distinguirlo. Por más que sean 23 contra 2. Y yo te pregunto, ¿la dinámica entre varones y mujeres en el tenis es la misma? ¿La dinámica de juego? No. Entonces lo tenés que demostrar, porque el género es un deporte en el que el género tiene mucha influencia en cuanto a la velocidad de juego, en cuanto a la potencia aplicada, en cuanto a los desplazamientos, aceleración, desaceleración, tiene mucha influencia. Entonces, yo lo que te diría es que sí, por más que sean tres chicas, lo tendrías que detallar, no tienen por qué ser 10 y 10. Vos tenés tres que te dan este promedio y tenés otro 10 que te dan este promedio, listo, pero no importa. No pasa nada con eso. Entonces, lo que vos me decís es que yo tengo que desarrollar estas variables en objetivos de acuerdo a cómo salga la evaluación y hacer un análisis del ranking, porque, por ejemplo, yo no asocio en este caso, quizás, Diego Schuermann, 13 del mundo, que salte más que uno que está a 500 del mundo. Digamos, no sé si hay una correlación en eso. ¿Y si la hay? ¿A mejor ranking? No, no, por eso, hasta no ver los datos, no lo sé. Es que no importa. A lo sumo decís que no se cumple, porque vos en el estudio vos encontrás que un tipo con buen rendimiento o que mejora el rendimiento es quien tiene una menor brecha en esta relación o en cuanto al valor del balance que tiene en la relación del balance entre fuerza y velocidad que tiene supuestamente mejor rendimiento. Eso tiene que ver con el nivel de competencia, con el nivel de ranking, con el nivel, digo, porque tal vez encontrás de verdad, digo, que... O sea, puede que, o sea, son como hipótesis, puede que no se dé, puede que no se dé, o sea... Que no se dé no es algo malo. Tengo ciertas expectativas y yo como que, no te digo que me los imagino los números, pero sé con qué jugador a qué jugador le va a costar más con cargas altas, o sea, como que lo puedo llegar a percibir, no lo sé porque no evalúe, pero bueno, como vos decís, me puede sorprender o no la evaluación. Lo que pasa es que investigar... Cabe destacar... Sí, investigar tiene algo de justificación, pero también tiene descubrimiento. Si vos no descubrís cosas novedosas, es complejo, digo, vos tenés que pensar en justificar tu evaluación, está buenísimo, pero también van a surgir cosas que no te esperás y que también están buenísimas, porque también te va a desmitificar un poco esta mirada que tal vez vos tenés del testeo, o tal vez te ratifica lo que vos mirás sobre el testeo. Digo, tal vez este estudio que vos encontraste que está buenísimo y que ya está aplicado y que está puesto sobre sujetos determinados, tal vez vos lo aplicás en los tenistas y encontrás una tendencia bárbara de encontrar esto del perfil fuerza-velocidad y que, de verdad, esa característica está aplicada o está desarrollada en los deportistas que mejor rendimiento tienen. Tal vez puede ser que aplique en los que mejor rendimiento tienen. Tal vez puede ser que esté en los que tienen mayor edad deportiva, es decir, o de tiempo de competencia en actividad profesional. Entonces, vos podrías decir, por ejemplo, en uno de tus objetivos, identificar rasgos significativos del perfil fuerza-velocidad según el tiempo de competencia profesional. Ese podría ser un objetivo también. Porque está bien, porque es, ¿qué vas a hacer vos en tu trabajo? Bueno, voy a identificar esto, voy a caracterizar esto, voy a analizar esto, voy a identificar esta cuestión. Es eso, porque esos son tus objetivos, son, ¿qué vas a hacer en tu trabajo? Entonces, por eso te decía, la mirada está bien, el tema lo tenés claro, yo en eso estoy de acuerdo y por eso yo nunca te puse en discusión el tema. Lo que te decía era, ¿cómo vas a contrastar lo del perfil? Ahora entiendo, si tenés posibilidad de contrastarlo con datos ya extraídos de un estudio, está bien. Pero también podés generar esta comparación intragrupo y también empezar a encontrar qué variables impactan o son significativas en los que tienen mejor rendimiento. Porque vos en este balance vas a encontrar los que tienen mejor rendimiento y peor rendimiento. Bueno, ¿qué rasgos encontrás características en los que tienen mejor rendimiento? Eso también es parte de encontrar un testeo. Entonces vos decís, che, mirá, la verdad que los que tienen entre 20 y 24 años son los que tuvieron mejor rendimiento en el balance fuerza-velocidad. Perdón, te interrumpo. Para terminar de entender esto de las variables que vos me decís y te estoy entendiendo ahora. Yo selecciono, acá anoté, o sea, si bien yo había puesto ranking, edad, género, sexo, o no sé, alguna más puse por el trabajo, lo tengo que buscar, pero se le agrega el tiempo de competencia o la edad deportiva. Yo analizo mis datos, tengo los resultados de los datos de todos los jugadores cuando los tenga. Ahora en pandemia no puedo evaluar a los jugadores. Cuando los tenga, a partir de eso lo combino y lo contrasto con cada una de estas variables dentro de los objetivos específicos. Es decir, los menciono, pero abajo, después de mencionar lo que yo había puesto de identificar el perfil, bla, 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 comparar, intersubjeto, abajo de eso, hacer un apartado de cruzar ahí las variables. No, porque el objetivo te marca qué vas a hacer, no te dice qué actividades vas a realizar. Vos simplemente lo que decís es, los objetivos terminan siendo cuatro o cinco, no te vuelvas loco con eso. Pero sí tiene que estar mencionado. Entonces vos decís, un objetivo que tiene como rasgo género, edad y ese tipo de cosas, son características particulares de los deportistas. Listo, vos en tu objetivo lo definís como características particulares de los deportistas. Y entre paréntesis, si querés le pones edad, género, eso es un solo objetivo. Después tenés el objetivo vinculado al tema de competencia. Entonces vos fijate cómo vas generando variables que tienen que ver con un rasgo particular. Uno es la comparabilidad que generás con los datos que ya tenés, que es trabajar el testeo. Dos es aplicar el trabajo de identificar el perfil en función de las distintas cargas. Tres, ese es el de características particulares. Y cuatro, podría ser uno vinculado a la competencia, que podría ser ranking y tiempo de competencia profesional. Entonces, es empezar a encontrar ejes de trabajo dentro de tu trabajo. Entonces, vos encontrás tus datos. Tus datos van a estar, la comparabilidad la vas a hacer, vas a determinar las curvas, vas a encontrar después en un análisis estadístico, las máximas, las mínimas, los promedios. Eso lo vamos a ir trabajando. Ahora, también puede ser que aparezcan datos o rasgos que vos no esperabas. Te estoy escuchando pero estaba anotando. Igual te la estoy grabando, te la mando después. Ah, bueno, mejor, estaba volviendo loco. Perdón, ¿no te lo dije? Pensé que se veía que estaba, disculpa. No, ni presté atención. No, lo importante es esto, digo, es encontrar, aparte del dato esencial que es este trabajo de evaluación de las cargas, es, ¿qué pasa con este trabajo de evaluación de las cargas en los sujetos que las hicieron? Porque eso también hay una carga de variables que son importantes y que te podrían definir dónde impacta ese testeo y para quién aplica y para quién no aplica. Que no es un dato menor. Por eso yo te decía que ya sé que testear a los deportistas es un quilombo. Por eso yo no te quería, no es que me den ganas decirte che. Y más, perdón, más en tenistas. Si bien nosotros tenemos un periodo de pretemporada con los más pro en diciembre o en noviembre y con los menos pro en diciembre-enero porque no van al torneo previo a Australia y etc. Es un quilombo evaluar. Pero este año hemos hecho evaluaciones y hemos podido evaluar a todos.